Si no encuentras a dónde ir, te has preguntado a quién seguir. Un camino hay donde habrá paz y tus dudas ya no estarán en ti. Si no se turbe tu corazón, te has preguntado a dónde voy. Hay una solución, Cristo declaró. Yo soy el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dale tus cargas, Él te cuida, Él te guiará, Él te sostendrá. Hallarás en Él eterna compañía, no temas más, dale tu vida. Tendrás perdón, consuelo y alegría. Ya no habrá temor, será tu pastor, Él te guiará a una nueva vida. Cristo sigue siendo el camino, Cristo sigue siendo el único camino. No se turbe tu corazón, si has preguntado a dónde voy. Hoy hay una solución, Cristo declaró. Yo soy el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dale tus cargas, Él te guiará, Él te guiará, Él te sostendrá. Hallarás en Él eterna compañía. Oh, no temas más, dale tu vida, tendrás perdón, consuelo y alegría. Ya no habrá temor, será tu pastor, Él te guiará, Él te guiará a una nueva vida. Oh, no temas más, dale tu vida. Oh, no temas más, dale tu vida.